Mi nombre es Manuel Torres Sinchauregui, soy el presidente del Grupo Identidad Morelos. En esta ocasión quiero extender mi felicitación a Misión AEI por este séptimo aniversario. A la psicóloga Ana Salinas, mis felicitaciones y agradecimiento por todas esas veces que nos ha permitido ser parte de algún proyecto y por toda la gran labor que ha venido realizando por su comunidad. Que sean muchos años más. De todo corazón, muchas, muchas felicidades.